Somos Jessy Luis y en este video te mostraremos todo lo que pudimos hacer en Cali y sus alrededores durante 8 días Mostraremos sitios y actividades que ni siquiera sabías que se podían hacer en esta parte del país Quédate en este video para que veas como nos fue ¿Te has sentido insegura en algún momento? Sé sincera, di la verdad La verdad es que los lugares Bueno mirame, desayunando Amor Bueno ya Como este viaje no tiene itinerario, mientras desayunamos decidíamos qué era lo que íbamos a hacer y cuáles sitios íbamos a visitar La idea del día de hoy es poder visitar el Cristo Redentor, ir a la plazoreta Jairo Valera, Boulevard del Río, la Iglesia de la Ermita Entre muchas otras atracciones turísticas queremos también aprender a dar una lección de salsa como tal Entonces quédate en este video para ver si lo logramos o qué tal nos va Bueno chicos, les cuento que se ha escuchado a nivel nacional que en los últimos años Cali se ha convertido en una ciudad peligrosa Pero nosotros no queremos juzgar, también se dice que es una de las ciudades con muchos habitantes de la calle Sí, Jessica y yo tenemos un debate Yo digo que no he visto muchos, ella dice que se ha visto Entonces ustedes nos van a ayudar a contarlos Con todo el respeto del caso Esto lo haremos como un experimento social Vamos a almorzar en el Centro Comercial Jardín Plaza Decidimos venir acá porque bueno, igual hace parte de las cosas que pues hacen los caleños también venir al Centro Comercial Y ahorita les estamos, vamos a estar mostrando todo No se pongan ahora, se criticó en el que hay otra ciudad para meterse en un Centro Comercial Un Centro Comercial diferente, vamos a ver qué más hay, qué otras cosas hay Ahorita que les estemos mostrando monte nos vayan a decir que hay, está mostrando mucho monte Entonces, quién nos entiende, quién nos entiende Vamos a comer y les vamos a contar cómo nos va acá Sí Desde el mapa se ve que esto es gigantesco, oyeron Así que vamos a ir mostrando cositas a lo que nos permita mostrar Pues sí ¿Qué quieres decir algo? Tengo hambre Gracias Lamentablemente para este momento del día les tenemos una mala noticia Resulta que entramos al Centro Comercial Como les estábamos comentando En busca de comida Yo le hice estas fotos que ustedes ven aquí en pantalla a Jessica Cuando de repente se me acercaron Uno, dos Y luego tres vigilantes A decirme que no podía grabar Por políticas de el Centro Comercial Algo que nos pareció súper extraño Ya que nosotros hemos grabado y tomado fotos Y de hecho apenas estaba tomándole fotos a Jessica Y nosotros todo esto lo hacemos con los teléfonos De igual forma le hicimos caso Ellos nos hicieron borrar los videos Lo que tuviéramos en ese momento Simplemente les mostré la foto Después de ahí pues no fue lo mismo Así que decidimos no grabar ni hacer nada Tampoco sacamos el celular A querer nos cobrar alguna factura, alguna banca Realmente me gustaría saber qué opinan si a ustedes les ha pasado Si están de acuerdo o no Porque me dejó desconcertado Nos dirigimos ahora para el Cristo Redentor Hemos estado leyendo y viendo en algunos videos De que está en mantenimiento Que están haciéndole obras Y que su inauguración como tal es ahora en octubre Sin embargo nosotros queremos ir Porque es que venir a Cali y no ir a ver a Cristo Redentor Es como no venir a Cali Entonces estamos yendo Queremos informar y hablar en qué estado se encuentra Porque nosotros si no Los vemos No creemos Exactamente ¿Qué es lo que hace este carrito? Porque estamos en una subida Un espinado Vamos a ver Vamos a ver Jesús, a la fuerza Puga, puga Apuga Luis, apuga, apuga, apuga No, no, pero es que estos manes se frenaron un poquito ¿Qué quieres que vea en la moto? ¿Qué quieres que vea en la moto? ¿Cómo vamos a la fuera en la moto? Esta turbita está en el link ¿Cómo se ve que le hayas fotos? ¿Y cómo sientes? ¿Y esa turbita? Ahí dice que el spaghetti en la señalización Gustavo Son locos ¿Vas me metido? No, 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 no Dani, Dani Wow, Dani Dani no sé Saluda Dani Pasaste por al lado mío Por al lado mío Saluda Dani ¿Qué pasa? Como pueden ver El camino es corto Y las piezas están súper buenas Nosotros tardamos alrededor de 20 minutos Buenas Desde el centro comercial En el que estábamos Amiguitos, ¿cuándo lo abren? Para octubre Para ya finalizaron las renovaciones Bueno, como pueden ver Estaba cerrado Y hasta la fecha Que cargamos este video Sigue cerrado Así que tienen que averiguar Antes de subir Igual nosotros lo hicimos Para mostrarles a ustedes Que realmente estaba cerrado Hacer las investigaciones Y pues porque queríamos Simplemente nos encanta Todo esto Hace parte del viaje Y de la aventura Bueno Y ahora estamos buscando Perdóname Ah, estaba amarrado Ahora estamos buscando El gato del río El sinvergüenza ¿Cuál gato? El gato del río El gato del río El monumento El gato del río Que es un sinvergüenza Porque que tiene 15 novios Entonces yo vine aquí a conocerlo A ver si es verdad Sinvergüenza es Oye, pero Estoy viendo que está azul verde Y me encanta esto O sea Mira el río Y eso genera una Una temperatura Estupenda Fresca Hay unas cosas acá Mira Esto era el inicio Algo que íbamos a disfrutar bastante Como pueden escuchar en el fondo Cali Es una ciudad Que tiene mucho avistamiento de aves Y eso es genial Al aire libre Ajá ¿De quién será la fotografía? O sea, si yo viviera acá Créeme que vendría Ustedes saben que nosotros estamos en Barranquilla Y pasamos el tiempo escaminoteando el malecón Porque nos encanta ese tipo de Viajes de lugar de vida De turismo Manos de vida Me encanta Está chévere Bueno Vamos a buscar los gatos Y les seguimos comentando ¿Vale? Gracias Bueno Les quería contar que el gato de río Es una escultura de bronce Que fue hecha por el escultor Hernando Tejada Y la donó pues a Cali obviamente Años después artistas prácticos se sumaron a esto Y hicieron las novias del gato Algo que me impresiona bastante Que quería contarles Era que cada una de las gatas Tiene nombre propio Por ejemplo Esta dice que se llama Colorita Y dice que es una polina Celtora Engalanada Con vivos y brillantes colores Como yo Vamos a conocer los demás Vengan Bueno Voy a preguntar Lo siguiente Mira Mata ¿Dónde dice que está ubicado El gato de río? Está aquí Está ahí el antico ¿Nosotros dónde estamos? Estamos aquí Estamos con este Que es el gato de estrella ¿Sabes que el primer gato ¿Dónde está? Ay no Bueno Amiguitos me va a preguntar ¿El gato está hacia allá o está hacia allá? El gato Ajá Ajá El principal Está allá el antico ¿Verdad? Y la primera gatica viene de acá hacia allá Y hacia acá Que estoy empezando al revés La idea es recorrer Esta expresión artística Al aire libre Y luego ir a la plazoleta Jairo Valera Hasta ahora Hemos visto solo un habitante de la calle ¿Lo vieron al inicio? Algo que rescatar Es que como han visto En la 360 Hemos grabado Y no hemos tenido ningún problema Con la seguridad Esperemos ver qué pasa Cuando cae la noche ¡Suscríbete! Esta gata Se caracteriza por el uso De elementos desprendidos De nuestra trietnia cultural En la que se funden Formas tradicionales de la pintura Con diseños De origen precolombino Evidenciados en las formas De animales que la circulan Esta es la gata Resilencia Se llama Las Siete Vidas Y esta gata dice Mira Me encanta que cada una de ellas Tiene su nombre Y tiene su historia Mira esta gata pirata Con gran sentido del humor Ha sobrevivido Siete accidentes Pelea Ataque Guerra Caída de edificios Y sigue adelante No se rinde Siendo ejemplos De fortaleza Paciencia Y esperanza ¿Qué te parece? Resilencia Esta es la gatita melosa Esta es la gatita melosa Creo que tiene un poquito De algo mío también Porque yo siempre Estoy así como Ay mi amor ¿Quieres que te lea el carterito? Es una gata dulce De colores brillantes Está inmersa en la forma De una paleta en espiral Irradiando al mismo tiempo Dulzú la alegría Recibí la invitación De la Cámara de Comercio De Cali Con gusto Por tratarse De su proyecto Que ha tenido Una gran acogida Entre el pueblo Caleño Por ser una iniciativa Seria Que ha convocado Numerosos artistas De gran trayectoria Hacia lo que Hacia los que siento Gran respeto Y admiración Además de tratarse De obras Que activan El espacio público Generando una lúdica Especial Alrededor de la obra Del maestro Tejada Es que es cierto Una de las cosas Que estaba leyendo Es que Primero fue el gato Y luego La Cámara de Comercio De Cali Invitó a artistas Plásticos Para que se sumaran A la obra Hicieron las novias Del gato Bueno niños Y pues No queremos hacerle Spoiler De las demás Todas tienen su historia Su nombre Específico Que me encanta Y cada una de ellas Como que les Encerra A la obra Me gusta Me gusta Porque cada una de ellas Se me gusta Algo que me agrada Bastante Y es Es Todas las expresiones Culturales Que dejas Alrededor Y totalmente Gracias Porque me has tenido Que pagar Ni nada Para que Ya pareciera Que alivar Entonces Cuando vengas O si ya ven Sería bueno Sería bueno Ahora vamos a ver Este que se ve interesante Sería bueno Que nos dejaran los comentarios Cuál es la que a ti Más te gusta Te llama la atención Y desde acá Yo estoy mirando Y creo que allá está El señor gato O sea El jefe de los gatos Muchos gatos Tienen siete vidas Pero este tiene Aparte de siete vidas ¿Cuántas novidas? Quince Quince novia O sea Tiene más novias Que vida Tremendo Mira, mira Tiene algo adentro Este es el que decía Jessica Yo creí que era una pecerita Pero Tiene cosas adentro Bueno, lee lo que está allá Este se llama Roberto Molano Alberto Molano González Perdón Este fue el artista Y el nombre de la obra Es la gata fogata Este es como La historia Me encanta el look De esta gata ¿Sabes qué fue? Se llama cálida Cálida Soy cálida Como nuestra ciudad Y nuestra gente Y represento La decisión Con la que todos podemos Y debemos luchar de la vida Soy mulata Tengo la abelía Si se me olvidó De la mujer talenia Y quiero que todo Tengo en mí El colorido De nuestros paisanos Y nuestra piel Me encanta Cálida Porque es una ciudad Generosa Alegra Y amable Que da Lo mejor que tiene Para que todos Vivamos bien Y llevo la canceta Respuesta por Cálida Porque quiero trabajar Con todos ustedes Para lograr las metas Que nos hemos propuesto Los lindos Para que ustedes Vengan Se pongan la tapiceta Por una felicidad Una felicidad Para todos Ay, amo Me encantó el mensaje Casi lloro Es que encontramos El señor Gato Por fin Bueno, realmente El recorrido Lo tendrían que iniciar Desde el señor Gato Hacia las novias Del gato Pero ahorita Solo el mismo Nosotros comenzamos Allá para acá Desde las novias Del gato De pronto La magia De la producción Lo vuelve a trabajar No hay problema Bueno Vamos con la pierna La práctica Quiero mostrar Gracias El gato del río Es cultura En bronce El gato El gato del río 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 O sea El gato Es contemporáneo Conmigo Tenemos casi La misma edad Menos 4 años 28 años Tiene el gatito Contemporáneo Puedo ser una novia Del gato también Buenas tardes Mi nombre es Nancy Somos de la unidad Administrativa de servicios públicos Estamos en un programa Aquí de Calibella Sobre lo de residuos cero ¿Haces reciclar en tu casa? A veces No siempre La verdad No siempre No siempre No siempre No siempre No siempre Y aquí en el parque Y aquí en el parque Y aquí en el parque Pues nos encargamos De tratar de mantener Los ríos Y la zona totalmente limpia Ok perfecto Entonces por favor Cada vez Como siempre Se los decimos Que estén Visitando una ciudad No hagan basura Su basurita La ponen en el lugar Que debe En la canastica Y la recogemos Y la ponemos en su lugar Así que ya saben Ustedes no son así ¿Verdad? Yo confío en ustedes Mi gente Nos cogió el tiempo Son las que? 6 de la tarde 5.40 5.40 Y en nuestra agenda de hoy Porque nos emocionamos Y tomamos fotos de más Donde estábamos ahorita Y todo eso Lo que sigue es La plaza Jairo Valera ¿Qué más? La catedral de iglesia Que está acá Y el boulevard del río Gracias a ella Estamos en la zona Y los tres están juntitos Así que lo pueden hacer caminando Exactamente Entonces parqueamos por allá Caminamos como dos cuadras Y esto como uno ¿Qué? 900 metros Todo está aquí ¡Ay! Mira ahí está Sí Mira ahí está Espérame, espérame, espérame Ey, ey, ey Me dejaron Pero por aquí no se camina Niños Mientras venimos caminando Me estoy dando cuenta Que hay algo aquí No sé qué será Jessica ¿Qué será? ¿Alguna protesta? Están cuidando a alguien Jessica siempre dejándome solo No mentira No me deja solo Ahí va Yo le dije a ella Cuando yo siga grabando Estoy grabando Y yo siga caminando No le pares bola Yo estoy grabando La gente que no mira para atrás Ni un segundo O sea, me robaron Ni cuenta Sí Mira Está buscando Vamos ahí Está al frente de nosotros Como pueden ver Y dice la palabra Nietzsche Mira Oye Sí Y si desde acá se escucha Tenemos que bajarle el volumen al video Por el Por el copyright Pero la campana todo el tiempo Tiene musiquita Sí, sí Hasta acá se escucha Espérate que no podemos pasar Porque está En rojo Para los peatones Aunque bueno Por aquí no está pasando nadie Y por acá tampoco está pasando nadie Sí ¿Y la conocemos? ¿Se puede? Bueno Vamos a pasar Ey, qué chévere Esto mide como que Unos 6 metros de alto No, moriego más Bueno, hay que mirar en internet Pero hasta acá Se escucha que mira Ahí está Ya Yo le dije Rastastash ¿Tiene? Mira Oye, grande Mira Suena duro Y tiene las otras canciones Voy a levantar la voz No sé si se vaya a escuchar ¿Qué tal? Me encanta Así de raro Se ve la gente Bailando Entre la campana Te saliste porque no te ven que estás conmigo ¿Verdad? No, no Chicos, mira De aquí De las campanas Nosotros caminamos por la ruta peatonal Que está aquí Del monumento Exactamente Caminamos por aquí Obviamente tienen que mirar las calles Sino que ya yo me sé la vía Mira, yo caminando sin ver No, mentira Bueno, los caleños que me digan Si todo el tiempo es así Porque esta vía está cerrada No sé De pronto Porque es que dijo El lunes Ah, no Es un lunes normal Pero vemos bastante policía Para mí es extraño Y es una vía pues que Habilitada Mueve bastante tráfico Y nos encantó conocer el monumento Que es en honor al grupo Nietzsche Tiene las letras de las canciones Musiquita sabrosita Ahí, o sea Genial Si no crean que lo sabemos todos Ayer o nosotros es a punta de GPS Es a punta de GPS Es que hay que decirles La verdad Todo es a punta de GPS Sí Bueno, llevó la hora Llevó el momento Buenas Me regalo un cholao, por favor ¿Con fruta? Sí ¿Qué cuesta? Buenas Ahí están Me regaló una lulada, por favor No la he probado ¿Qué cuesta la lulada? Lulada de 10 A 10 mil Bueno, me regaló una prueba ¿Quién me hace una lulada de 10 mil por acá, por favor? O venga, yo la hago Pero yo la hago Así, bien rica Bien tradicional ¿Qué conoce? No la he probado bueno tú que hablaste con ellos no sé qué hablaste porque yo estoy esperando aquí lo que tú pediste que es esto explícame esa es una lulada preparada con lulo con esencia verdecita como se come esto comiendo ese amor con la boca vamos a probarlo vamos a dar tanto yo sé que te gusta super refrescante pega con el clima no sale nada no sale nada se frena pero el lulo granizado gratinado gratinado y como es ni granizado granizado no probaste pero tal sabe lo que te dijeron que sabía pero viste que el pitillo no lo pasa todavía pero como se escogen un poquito más aperta y ese es el mío después refrescante y jessica pilló acá un cholao vamos a ver qué tal el cholao el cholao en el propio cabello estamos acá en el propio qué perdón gracias este es el que tiene heladito este es el que tiene heladito no tiene heladito loco anda bueno está bueno igual terminemos ese y probamos el otro gracias bueno mire el propio cholao frutica que eso tiene ahora sí se ve ya lo moviste y ya este es el propio cholao tiene frutica tiene queso tiene lecherita bueno no sé si es el propio pero estamos comiendo aquí en cali pues estamos comiendo en cali y de aquí en un puesto digamos de la persona que le venden a la gente normal en la calle o sea estamos en el concurso de comerciar con todo una franquicia o algo así es como una especie de ensalada de fruta pero con queso con lecherita así como a mi me gusta y tiene raspado con lulo y tú sabes que esta es mi porción de fruta del día oh si tan necesitas y dónde la encuentran bueno mira estamos aquí ahí estábamos en el monumento caminamos unos dos tres pasos aquí casi te encuentras todos ellos acá y los puedes comprar Jessica compró ahorita ya y ahora vamos para la iglesia de aquel lado después de la plazoleta Jairo Valera cogen este caminito está atardeciendo esto es bastante activo mira hoy es lunes y se ve el movimiento tienen que ver cosas importantes por aquí cerquita ahí está la catedral ya te lo va a mostrar Luis se va a llevar recuerda que este viaje es mío ese es tu viaje usted lo está administrando yo solamente soy el conductor elegido no tiene mi esposa mi acompañante no sepa que crea en la noche me pega amor mentira chicos mira la acabo de encontrar mira la 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 que lindo que lindo iba a cortar aquí pero no caminemos caminemos pongamos en cámara rápida coge 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 sí que está comiéndose ahí su cholao con esta vista tienen que probarlo bueno oye ven acá tú que me estás contando sobre esto porque recuerda que este es el viaje te traje a conocer la catedral de cali mira la ya se llama la iglesia la ermita está hermosa verdad lo importante es que ellas conservan como tal la arquitectura desde el año que se construyó imagina una cosa es verla en vídeo fotos y otra cosa es verlo en persona qué tal la estás pasando en el viaje de yes esto es un mar de emociones sub y baja de sensaciones yo estoy feliz con mi no me cholao lo que pasa es que como les digo a mi nunca siempre intentar tener el control de las cosas humor y tal pero acá es todo un poco más improvisado no está mal pero bueno bueno les contamos plazoreta jairo valera monumento al grupo nicho está hacia allá aquí este el puentecito consiguen varios puestos de artesanía cholao ya les mostramos aquí mismo está la catedral y hacia allá está el bulevar del río donde encuentran toda la oferta gastronómica y como ven esto es bastante movido y hay unos atardeceres solamente digan ustedes qué tal les parece saltar vamos para mostrarle un poquito del bulevar del río venga yo te sigo te lo contesto si está delicioso oye mira lo encontramos otra gatica será también novia del gato yo creo que sí se llama reinalda oigan miren estas que están acá gata decorativa jajo yo creí que eran pajaritos de verdad jessica de lejos la gata dormido pero yo creí que eran pajaritos de verdad que se llamó gata engayame gata engayame la gata la gata fue intervenida arbitraria e intuitivamente con calcomanía para motos la ubicación de las calcomanías refleja la fisionomía y anatomía de los gatos por ejemplo las llamas son los pelos del lomo y las calcomanías que se usan por el tanqueo son la columna y mira venga a vivir y que que la calcomanías de la moto mira me ha dado cuenta mira que dice la gata está por los moteros de la gata de nosotros bueno nos cayó la noche ya cayó la noche y te iba a decir algo y es algo de lo que no me he percatado que hasta se me había olvidado de lo que íbamos a hablar era supuestamente de que si realmente cali era seguro o no o si me sentía o tú te sentías y yo te quiero preguntar a ti para ver si la respuesta es diferente te has sentido insegura en algún momento sé sincera y la verdad todos los lugares que hemos visitado que van a estar viendo en esta serie de cali bueno la verdad es que los lugares en los que hemos visitado han tenido acompañamiento policial porque hemos visto policía y me he sentido segura aparte que nosotros somos latinos nosotros nos vamos dando papaya lo que sí he notado es que tiene bastante bueno lo que te iba a decir la calle si no he notado pero bastante 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 pues sí bueno yo he visto un par así pero que muchos así bastante bastante no lo que pasa es que yo sí los he bueno digamos que yo he visto como cuatro lo que de pronto es porque no nos hemos metido a los lugares donde supuestamente pueden estar pero aquí en este lugar bueno de pronto ustedes podrán verlo en los vídeos porque si salen a los vídeos es porque hay bueno qué pasa este pero si no sentió que alguien se haya metido conmigo ah está riendo porque acaba de pasar una bueno estamos en un lugar turístico ellos ellos sí pues jessica puede que tenga algo de razón pero están como educados porque no se han metido con con ninguna eso sí es verdad hemos visto yo me he sentido seguro sí y cuando hablamos de dar papaya pues cualquiera decía si te mantiene este celular en la mano y está dando papaya y tal yo he sabido dónde sacarlo exactamente entonces tampoco vamos hasta tarde tarde la noche haciendo nada raro incluso yo ahorita vamos a guardar nuestras cositas y ya no vamos a grabar más por la noche sí porque ya cayó la noche primero no se ve segundo por la seguridad por eso ven que la mayoría de los vídeos nosotros van a ser de día ajá entonces ahora vamos a buscar dónde comer sí señores vamos a comer y dónde hacer chichi porque tenemos como una hora estamos haciendo chichi bueno vamos a darle bueno tomamos la decisión de irnos a casa temprano ya que al día siguiente teníamos un itinerario bastante apretado uno de los planes es ir al zoológico tú como siempre buscas no puedo poner un instrumento musical me ha gustado ver a los monitos sí allá hay más B sabemos encontrar unas cositas de monos mira lo que dice aquí familia solo hay una la encontramos la idea era llegar a panse con luz de día pero por llegar tarde nos perdimos una monta además de esto tenemos reservado el senderismo para subir pico del oro una actividad que dura más de 10 horas subiremos a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar así que no te puedes perder nuestra siguiente aventura ¿cómo te sientes? duele la cabeza duele los pies y está oscureciendo estamos caminando desde las 6 de la mañana